¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, simpático don Alfredo La Matita. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Súper buena onda el amigo. Muy buena onda, ¿viste? Muy buena onda. Tú que estabas ahí todo tiritando detrás de cámara. Es que yo pensé que se me iba a enojar el tío, po. No, sí, muy buena onda. Además que él tiene un humor maravilloso. Sí. Sí. Estamos cerrando el programa en el día de hoy. Esto fue Melate por UCB Televisión. Gran, gran programa hoy día. Ya lo saben, Murdo nos acompaña los lunes y los viernes. El día en el feriado ya esta semana es cortita, Murdo. ¡Yupi! ¿Puedo pasar un dato? El que quiera. Este viernes 31 vamos a celebrar Halloween en el Casino Antay de Copiapó. Nos vemos a Atacama. Chin, 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 chin. ¡Cachín! Por eso vamos a hacer inmediatamente aquí con Murdo un helicóptero. ¡Un helicóptero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira, mira, mira! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuidado, cuidado que salpico! ¡Cuidado, cuidado! ¡El helicóptero! ¡Cuidado que salpico! ¡Ya, ya, 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 ya! Nos estamos despidiendo en este día lunes. Que tengan una gran semana, un gran día martes. Nos encontramos mañana a la una y media de la mañana por UCB Televisión. ¡Chao, Murdo! ¡Chao, que estén muy bien! ¡Chao, chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!